Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de OnlyCards Hoy os vamos a enseñar a jugar a Sabuesos de TCG Factory Sabuesos es un juego recomendado para a partir de 8 años de 2 a 5 jugadores y con partidas super cortitas de 10-15 minutitos es un juego que practica la memoria donde tenemos que ayudar a nuestros hermanos Sabuesos ay que monos son a desenterrar los huesitos del jardín es un juego con losetitas con una presencia en mesa muy bonita y que sobre todo está centrado para jugar con los pequeños o para que los pequeños jueguen solos ahora os vais a ver como se juega vamos a por ello los componentes que tenemos son estos perritos tan monos tenemos un total de 7 por un lado son por detrás es un detallazo y todos son super iguales esto es muy importante porque es un juego que se basa en la memoria aquí el objetivo es reunir la mayor cantidad de huesitos que los demás porque los huesos dan puntos positivos mientras que los desperdicios esto es un ejemplo de una loseta con hueso y esto es una loseta con desperdicio las losetas con hueso valen un punto y las que tienen desperdicios valen menos un punto van restando y hay losetas con diferentes cantidades de huesitos tenemos uno, esta vale un punto dos huesitos, dos y tres huesitos, tres sencillo, pues teniendo los perritos las losetitas y tenemos también unos cartelitos numerados del uno al seis son super monos también que los tenemos que montar para empezar la partida y con esto y un manual es lo que nos trae el juego para comenzar la partida primero tendremos que preparar los seis jardincitos colocamos boca abajo y mezclamos todas las losetitas y las repartimos en seis grupitos de cinco cada uno le ponemos un cartelito para partidas un poquito más complicadas imagínate que no jugamos con peques pues le quitamos los cartelitos para que no nos hagan de referencia y así sea la partida un poquito más complicada colocamos todos los abuesitos son los perritos dentro de esta zona y con esto podemos empezar a jugar la partida se desarrolla pues siguiendo una serie de turnos y dentro de nuestro turno podemos realizar una de entre dos acciones las acciones son explorar y la otra excavar la de explorar consiste en que de forma secreta cogeremos una loseta la miraremos solo nosotros en este caso os voy a enseñar esto es un desperdicio la colocaremos de nuevo boca abajo sin decirle a nadie ni con gestos ni nada qué es lo que puede haber ahí debajo y entonces decidiremos si colocar o no un perrito encima de esa loseta pues con esto podemos marcarnos un farol para pensar bueno yo pongo aquí este perrito porque esta loseta pues me interesa o quizás no entonces ahí ya haces un hay un pequeño componente de faroleo muy ligerito en este juego también pero sobre todo tenemos que acordarnos de lo que vamos mirando la segunda acción es excavar podemos excavar si tenemos algún perrito encima de una loseta da igual que lo hayamos puesto nosotros o no si más adelante en la partida imaginaos que tenemos esta situación pues hay varios perritos encima de losetas podemos decidir excavar y entonces escogemos una y sin mirarla la pondremos en nuestra zona esta loseta va a ser nuestra hasta el final de la partida ahí lo que tengamos pues será puntuación positiva o negativa una vez vamos jugando por turnos y tal se nos acaban los perritos dentro de esta zona pues se juega una última ronda cada persona puede excavar con los perritos que quedan y se empezará una nueva ronda pues colocaremos de nuevo todos los perritos aquí las personas que vayan llevándose sus fichitas se las quedan hasta el final de la partida hacemos así estas personas se quedan en estas fichitas pueden quedarse más cada persona a lo largo de la ronda todas estas se devuelven todos los perritos se devuelven al centro y volvemos a empezar otra ronda más la partida finalizará cuando una persona tenga cinco losetas en su zona de juego una vez una persona consiga las cinco el resto de jugadores jugarán un último turno para poder excavar las losetas que queden y contaremos la puntuación pues si vamos a coger la puntuación de muestra pongamos que un jugador ha conseguido estos huesitos otro ha conseguido vamos a poner vamos a ponerlo tal que así y otro jugador pues ha conseguido el jugador que ha terminado la partida ha conseguido estos huesitos y estos desperdicios pues nos tocaría contar contaremos aquí los huesos que hay que son uno más dos son tres menos un desperdicio este jugador tiene dos puntos este son todo huesitos es un gran buscador de huesitos y tiene en total seis puntos y este de aquí tiene uno, dos, tres, menos dos pues un punto es un juego súper sencillito pero el que tenemos que ir acordándonos dónde vamos mirando dónde vamos dejando las cositas para luego poder quedarnos esos huesitos vamos a ver ahora las conclusiones en resumen Sabuesos es un juego muy divertido de lógica y bueno de memoria y deducción hay que deducir si nos están engañando o si podemos engañar ahora a alguien colocando ahí un perrito cuando en realidad había un desperdicio un juego muy divertido y que encima si le quitas los cartelitos pues añade un puntito más de dificultad para jugar con los no tan peques es un juego tan divertido que a nosotros nos encanta lo tenemos aquí a la venta ya en www.only-carts.com y en nuestra tienda física en Vigo muchas gracias por vernos y hasta la próxima